¡Aleluya a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Bien! ¡Y que es tu la trama de tu casa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Es un día que lo hubo a veces y flores, a unas tardes brumé y a otras piste bien. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que en tu cara de aquí lo ponía la ley que le da a tu pueblo. Por eso sienta bien que le da a tu pueblo.